A partir de hoy, podrá alcanzar de manera definitiva el éxito. Con el ser excelente que incluye Libro, guía de estudio con la metodología del programa Libro, metáforas y pergamino Videocassette Y dos audios Comuníquese con nosotros y adquiera ya su programa El Ser Excelente Oferta única de televisión Aceptamos todas las tarjetas de crédito